Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está mi corte de cabello. Las que me siguen en Instagram ya seguramente lo vieron, pero no había tenido chance de grabar video porque estábamos yendo mi esposo y yo el fin de semana tuvimos dos conciertos, de hecho ahorita me llevan del trabajo y no se me ve tan bien, pero como les digo habíamos estado yendo a conciertos entonces no pude grabar, así que maquillado yo voy a grabar y mi esposo no, vámonos. Y de hecho nos sirvió que nos fuéramos temprano porque me di cuenta que no trae los boletos y nos tuvimos que regresar a la casa, entonces volveré al concierto, pero bueno, les traigo buenas noticias. Ah, pues les traigo la final de mi proyecto de Spanminis y el intro de mi siguiente proyecto de Spanminis. Bueno, como saben, tenía aquí 12 productos que me quería terminar de los cuales cuando me terminara 10 el proyecto iba a terminar e iba a continuar otro proyecto nuevo reciclando los productos que no me terminé. Bueno, el primer producto que no me terminé es Opal, no, sí, Opal de Beca, es una muestra mini, ese yo lo compré, entonces es dinero que yo invertí, entonces sí lo tengo que usar. El otro producto que no me terminé, el otro producto que no me terminé y que se va al siguiente reto es Anarchy de Urban Decay. Yo sé que les había dicho que este era el que me iba a terminar y al final no me lo terminé porque dije, bueno, puedo esperarme a terminarlo o puedo usar otro producto de una vez, sacarlo y ya terminar este reto para poder iniciar el otro. Entonces vamos a empezar por lo que sí me he terminado. Me terminé un primer de Make Up For Ever, un primer de rostro, me terminé un mini bálsamo de labios de la marca Jack Black, me terminé un mini rubor de Tarte, el tono era Memorable, este salió en un gift set de Navidad, la Navidad del 2013, me terminé un pequeño bronceador Too Faced de Chocolate Soleil, me terminé dos glosses de Tarte, estos son del set de Navidad del 2012, el tono Jenna y el tono Casey, también me terminé un labial líquido de Stila, el tono Patina, amo este labial y este sí me lo quiero volver a comprar, pero a la vez me quiero terminar muchos labiales entonces no quiero comprar uno y tenerlo acumulado, pero sí lo quisiera volver a comprar después. Me terminé un polvo de Make Up For Ever, es el HD Powder de Make Up For Ever, el iluminador Moonstone de Becca, completamente terminado, o sea también lo compré yo. Muchos de estos productos venían en sets que sí compré, algunos son muestras de Sephora, como esta es una muestra, y me terminé el, ¿cómo se llama este? Es de Anastasia Brow Wiz, tan famoso este Brow Wiz, me lo terminé, y les había dicho este, ay si me aplico en una semana me lo termino, no es cierto, en tres días me lo terminé, o sea que pude haber terminado este reto hacía mucho, pero estaba tratando de terminarme el labial de Urban Decay, que se va a ir al próximo reto, creo que en este reto voy a tener más productos, pero igual cuando termine 10, termina el reto, entonces no me queda mucho realmente, si descuento el plástico solo me queda esto, entonces, bueno, entonces aquel está completamente terminado, los productos que les mostré fueron los 10 que me terminé, voy a reciclar este Anarchy de Urban Decay, también voy a reciclar el Opal de Becca, entonces ahí van dos, tengo este primer de Hourglass, que me encanta, Vail, pero Hourglass se vendió a Unilever, entonces voy a dejar de comprar a pesar, yo creo que este era mi primer favorito en toda la historia de la vida, y me da mucha tristeza, pero bueno, Hourglass va a seguir siendo cruelty free, veganos, pero le pertenecen a Unilever, entonces no los voy a comprar, pero cuando pueda conseguir muestras gratis de ellos, sí los voy a conseguir, esto es algo que yo compré, 18 dólares, así que me lo quiero terminar, y como tengo la base de Hourglass que me quiero terminar este año, pues los voy a combinar. También tengo un pequeño esmalte de uñas, este es Sephora, vamos a ver si me lo puedo terminar, este año me quiero terminar cuatro, de los cuales ya me he terminado dos, pero de tamaños completos, entonces los minis no cuentan contra mis cuatro, igual me tengo que terminar otros dos labiales tamaño completo, y ver si puedo terminarme ese mini. Tengo otro, creo que es primer, o si es, es base con tinta líquida de Burberry, pero es como un primer iluminador también, de Burberry, eso también fue una muestra, eso no me va a durar mucho, no creo. Tengo un delineador negro de Marc Jacobs, que también es muestra, no me acuerdo si este salió en algún cumpleaños, no me acuerdo en qué salió. Tengo un delineador translúcido de Urban Decay, que es básicamente para usarlo como primer de labios de Urban Decay, este me salió en una Ipsy. Algo diferente que quería agregar aquí es una mini muestra de perfume, es un rolón, el aroma es Warm Amber, y este es de Medicaid, viejísimo, lo tengo desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que me gusta mucho ese aroma, a mi mamá lo usa, entonces lo vuelve, me recuerda a mi mamá. Y van a decir, Mayola, ¿cómo...? Oh. Esta es una muestra de sombra, yo pensaba que era un primer o iluminador o algo así, pero es una sombra líquida de Make Up For Ever, que venía en este set, en esta cosita. Entonces tengo una sombra líquida de Make Up For Ever, oh boy, porque tengo ya sombras en crema que quiero usar este año, entonces vamos a ver cuántos productos tengo aquí. Sorry por el ruido, los vecinos están haciendo construcción, están redecorando su casa. Tengo este iluminador de Josie Maran, y está casi enterito, pero sí tengo, ya lo empecé a usar. Tengo otro Chocolate Soleil de Too Faced, también ya lo he empezado a usar. Y tengo dos labiales más, porque este año me quiero terminar cuatro labiales minis, entonces aquí tengo Musk y Litchi de Byte, que son muy similares, son dos. Y los estoy contando cada uno como un producto separado. Entonces en este reto, en lugar de tener 12 como tuve en el anterior, en este tengo 13. Cuando termine los primeros 10 productos, termino el reto. Estoy súper contenta, estoy contenta de estar sacando productos de mi colección, y cada vez la estoy haciendo más pequeña, incluso las veces que he comprado cosas, no es tanto comparado a otros años. Estoy feliz y los voy a dejar porque tengo este ruido en el fondo, y me está molestando, y me imagino que ustedes también. Nos vemos en otro video, que estén muy bien. Bye! Gracias por ver el video.